Anáfora. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos, cláusulas o frases consecutivas. La repetición puede ser de una sola palabra o de una frase entera, y tiene como objetivo enfatizar una idea, crear un efecto rítmico o establecer una conexión lógica entre diferentes partes de un texto. La anáfora se utiliza comúnmente en poesía y en discursos políticos o religiosos para dar énfasis a un mensaje o para crear un efecto memorable en el público. También puede ser utilizada para enfatizar una idea o un sentimiento específico en la prosa. La anáfora puede ser combinada con otras figuras retóricas, como la aliteración, la antítesis o la gradación, para crear un efecto aún más potente. En resumen, la anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos, cláusulas o frases consecutivas. Se utiliza para enfatizar una idea, crear un efecto rítmico o establecer una conexión lógica entre diferentes partes de un texto. Ejemplos Quiero, quiero, quiero que me escuches. Era un día hermoso, hermoso y brillante. La vida es corta, corta como un suspiro. Huye, huye de aquí, de aquí y ahora. Siempre te amaré, siempre te cuidaré, siempre estaré contigo. Había una vez, había una vez un reino lejano. No puedo, no puedo, no puedo olvidarte. Tristeza, tristeza profunda, profunda y oscura. En mi casa, en mi vida, en mi corazón. Quiero vivir, quiero soñar, quiero ser feliz. Gracias por ver mi contenido. No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre cuál tema te gustaría para próximo video.